Luis Enrique Santos Caballero en este 15 de julio cumple 52 días en huelga de hambre, demandándole al régimen cubano una vivienda, ya que su situación en este sentido es muy crítica y su géneris por no contar con un familiar allegado dispuesto a acogerlo. En el transcurso de esta radical protesta, la salud del huelguista se ha deteriorado alarmantemente. A los síntomas propios de un huelguista, tales como dolor de cabeza en las articulaciones acompañados de calambre, el ayunante también contrajo una bacteria en la sangre llamada acinetobálter. También tiene problemas hepáticos, hasta el extremo que los galenos temen este importante órgano de redes funcionales y también está presentando problemas en el único riñón que posee y pudiera ser una parálisis renal. En las últimas horas está padeciendo de constantes crisis y hipoglucemia, así como un decaimiento muy marcado, acompañado de muchos sueños. Hasta el momento las autoridades cubanas no le han dado respuesta a su justa demanda, todo lo contrario. El pasado día 8 se presentó ante el huelguista y este periodista alternativo, el oficial que se hace nombrar a Jorvis Gil Álvarez, quien comunicó que para el miércoles 10 ya tendría un albergue donde vivir. Hasta el momento de realizarse esta nota, aún se espera que lo prometido se cumpla. Con respecto a este hecho, quisiera destacar que el pasado día 13 fue desocupado el albergue nombrado el concuní, el único de esta ciudad y ubicado en un albergue familiar, en un edificio familiar en el reparto José Martí. Y sin embargo al huelguista no se lo ubicó en ninguno de los cuartos desocupados. Esta situación antes expuesta hace creer a los miembros de la coalición central opositora y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Damayo, que el régimen cubano pretende dejar morir al huelguista al igual que a Orlando Zapata Damayo. Es por ello que hacemos un llamado a atención a la opinión pública internacional y nacional, a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a Amnistía Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se solidaricen con Luis Enrique Santos Caballero y este no fallezca al igual que Orlando Zapata Damayo. Luis Enrique Santos Caballero tiene 46 años de edad, es miembro del Movimiento de Resistencia Cívica, Pedro Luis Holtel, organización afiliada a la coalición central opositora. Luis Enrique Santos Caballero